Agradezco esta mañana que me dé la oportunidad de saludar vía telefónica al consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Sudana, al maestro Moisés Boates Aguilar. Presidente, ¿cómo estamos esta mañana? Buen día, gusto saludarle. Muy buen día, Antonio, muchas gracias por la invitación y pues atento y a la orden, con tomable auditorio. Aprecio mucho la oportunidad que me dé de saludarle. Bueno, pues finalmente ayer una jornada importante, llegaron a Yucatán las boletas que estaremos utilizando el próximo domingo 2 de junio. Estas boletas, ¿qué contienen? Mira, ahí se contienen las boletas, un millón novecientos mil cuatrocientos cincuenta boletas de gobernador, un mismo número para los regidurías y otro tanto para las diputaciones que se estarán en juego el próximo 2 de junio en el estado. Y bueno, y con ello, pues la verdad, además llega toda la documentación, las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, los carteles de resultados electorales que se publicarán a la salida de las casillas electorales. Es decir, pues lo que se, el mensaje que se manda con la llegada de este material electoral es que el YEPAC, pues cada vez está más listo para poder poner la mesa y que la gente acuda a votar el próximo domingo 2 de junio. Presidente, en lo que conlleva a papel de día electoral, ya estamos preparados. Presidente, ya estamos listos. Lo que procederá ahorita, el día de hoy, en unos momentos más, a partir de las once de la mañana, será abrir la bóveda donde se encuentran resguardadas las cajas que contienen las boletas electorales. Y empezará una dinámica de sellado y agrupados, se empezarán a sellar las más de cinco millones de boletas electorales. Y durante diez días ocurrirá esta actividad y al mismo tiempo las estaremos agrupando ya el número necesario para cada casilla electoral. Y a partir de cinco días antes de la elección, pues se empezarán a remitir a los presidentes de las mesas directivas de casilla para que queden en su resguardo. Y ya, ahora sí, pues acercarnos cada día más al momento cumbre. Interpreto entonces que una semana antes del domingo 2 de junio comenzará entonces el envío de toda esta paquetería al interior del estado de Yucatán. Así es, empezará a todos los presidentes de las mesas directivas de casillas. Se les entregará la paquetería electoral que contendrá la urna, la mampara, las pamparas y, por supuesto, las boletas electorales. Y bueno, estamos seguros que quedarán en pleno resguardo de la ciudadanía y ello garantiza que hay una elección vigilada y custodiada. Excelente. Presidente, ¿algo más que usted gusta agregar, comentarnos esta mañana? Pues el llamado a la sociedad que estemos pendientes de las actividades del Instituto Electoral, pero también que sigamos escuchando durante lo que resta de la campaña electoral las propuestas, los proyectos de las candidatas y de los candidatos y que nos permita llegar al 2 de junio de manera informada, con un voto razonado y ejercer un voto libre. Y por parte del Instituto Electoral, pues tengan la seguridad que la mesa será puesta para que lo puedan realizar. Maestro Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del IEPAC en Yucatán, aprecio mucho la oportunidad de saludarle esta mañana. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Saludos.